Hoy estamos aquí en la frontera entre Castilla, La Mancha y Valencia y hemos llegado aquí a un aspecto trampa y hemos encontrado un gallipato. Se sabe que siempre ha estado en el agua desde que ha nacido porque tiene la aleta caudal muy muy desarrollada. Como veis es muy torpe andando, no ha tocado seguramente nunca la tierra porque no ha podido salir. Este animal normalmente suelen ser pardos pero en esta zona más bien son negros que pardos. Luego algo muy curioso es que son muy regenerativos. Regeneran cualquier parte que se les ampute prácticamente. Si tienen un accidente o le muerde algún animal para intentar comérselo y le arranca una pata o le parte la cola, podría volver a regenerarla. Son animales que no han necesitado prácticamente evolucionar. Son reliquias de la antigüedad. Como podéis ver tienen los ojos delante lo que quiere decir, o sea, la parte superior de la cabeza lo que quiere decir que cazan desde el fondo. Se ponen en los fondos de las charcas o zonas así pantanosas donde suelen vivir y se ponen abajo y cuando ven algo a través de la luz una sombra que pasa de un pescado, una rana, una larva de la propia especie, insectos, casi cualquier cosa que le entre en la boca se la comerá y saldrá desde el fondo para tener una ventaja a la hora de cazarlas. Este es el pleurodeles world, el urodelo más grande que tenemos ahora mismo en Europa de forma natural. Luego introducido no se sabe. Seguramente habrá más de uno. Como podéis fijaros, estas son las costillas que son las que suelen usar para defenderse en el caso de amenaza grave cuando le muerde algún animal o lo que sea las aprietan de forma que cuando tiran a morderle se clave. Este lo vamos a soltar en otro sitio, aquí en la misma zona para no cambiarle su hábitat pero fuera del efecto trampa para que se pueda parear o moverse a placer. Bueno, pues esto es todo.